bien sigamos ahora vamos a desarmar esta parte ya sacamos los perros esta no tenía nada de fuerza cuando la correa está así la moto suele perder fuerza anda apenas quizás a 40 o a menos de 40 y 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 miren la guía la guía de cómo se pone esto esto tiene que quedar así esta rayita con esta rayita la guía de cómo se pone muy duro tuve que ponerle eso ahí para que afirmara parece alargara más esta sonará no sé si está buena está en buenas condiciones entonces todo esto tengo que desarmarlo tengo que sacar el cegueñar todo esto así que vamos a ver listo 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 listo